Durante el pasado fin de semana se han celebrado en nuestra ciudad las tradicionales fiestas de la Vendimia en honor a la patrona y alcaldesa perpetua de Alcazar de San Juan, la Virgen del Rosario. Como siempre estas fiestas tienen una gran acogida por parte del pueblo alcazareño que venera a su Virgen y que lo celebra en unión de los amigos del pueblo y los amigos que viven fuera que perpetúan esta tradición tan nuestra. No hay tiempo para aburrirse desde la ofrenda floral en la que las diferentes asociaciones y colectivos llevan flores y obsequios y donde la alcaldesa de la localidad acompañada de miembros de la corporación era la encargada de iniciar la ofrenda. Como es conocido en esta ocasión no hace falta que llueva para hacer gachas y así numerosas cuadrillas se dieron cita en la plaza de Santa María para elaborar este riquísimo plato de nuestra gastronomía y que une a la gente sobre todo en su elaboración desde preparar las hogueras y elaborar la harina de titos mezclada con buenos ingredientes se convertirán en unas buenísimas gachas y que en la plaza de Santa María adquieren otro sabor. Cada cual y cada quien con su receta de antaño aprendida de abuelos a padres y a hijos para que no se pierda esta costumbre tan alcazareña. La verbena y la música no han faltado en estas fiestas que han añadido más alegría a la celebración rodeada de un espíritu alegre y festero y que contó con fuegos artificiales que iluminaron la noche de Alcázar. El día grande el domingo se celebró la función solemne en honor a nuestra patrona y se desarrolló un acto que la archicofradía de la Virgen del Rosario celebra desde hace varios años como es la entrega de títulos a los alcazareños ausentes. En este acto ha estado presente la alcaldesa de Alcázar de San Juan Rosa Melchor, el archicofrade mayor David Castellanos, el conciliario Javier Quevedo, miembros de la corporación municipal y las demás hermandades alcazareñas. Me parece que es un acto que tiene una parte no demasiado grande de solemnidad pero tiene una parte enorme de emociones en esta sencillez de este acto. Yo tengo un amigo, un amigo que es alcazareño, que vive en Madrid y que cuando en alguna ocasión hablamos de alcazareños ausentes él siempre dice yo no soy un alcazareño ausente, soy un alcazareño no residente en Alcazar de San Juan y yo creo que llevan una parte de razón. Todos aquellos que vivís fuera de Alcázar porque las circunstancias familiares o laborales os han llevado a vivir en otro lugar, en realidad no estáis ausentes, no estáis ausentes de nuestros problemas. Cuando las cosas van mal en Alcázar estoy segura que os preocupáis. Cuando hay alguna problemática económica, política, social, no estáis ausentes de nuestros problemas. Cuando las cosas van bien, también estoy segura de que allí donde vivís, donde residís también las disfrutáis y desde luego lo que estoy no es segura sino convencida, convencidísima de que nuestras tradiciones siguen estando con vosotros. No estáis ausentes de la celebración de la Virgen del Rosario como no lo estáis, de todo aquello que nos identifica y que simboliza lo que es Alcazar de San Juan. Luis Antonio Ortiz Ortega, Pilar Ruiz Ruivas, José Esteban Meco García, Marta Lucas Muñoz, Isabel Antoña Muñoz Justo, Santiago Lorente Pradillo, Sergio Racionero Maroto, Guadalupe Arias Montalvo, Alberto Abengoza Arcañizares, Raúl Romero Navarro y Laura Abengoza Arcañizares, que viven en su mayoría en Madrid y provincia, Toledo y Alemania, han sido este año los merecedores del título de alcazareños ausentes. Se entregó en este acto un cuadro con la Virgen del Rosario a Joaquín Escribano por su labor desarrollada a lo largo de toda su vida en la archicofradía y el trabajo que sigue realizando, así como al sacristán Francisco Mazueco Serrano, encargado de mostrar el patrimonio del Camarín de la Virgen.